Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Hoy te voy a hablar de una herramienta imprescindible si estás iniciando un negocio o ya lo has hecho, pero necesitas tener un mayor control sobre él. Yo lo descubrí por la recomendación de una amiga y me pareció una pasada. Es un software inteligente de gestión para pymes. Holded, que así se llama la herramienta en sí, es una plataforma de gestión de negocios a la nube ideada para pequeñas y medianas empresas que ofrece todo lo que necesitas para controlar tus actividades donde y cuando quieras. Es un software que tiene muchísimas posibilidades. Lo mejor de todo es que puedes hacerlo crecer según va creciendo tu negocio y puedes empezar a usarlo de forma gratuita hasta 50 facturas al año. Holded es lo que se conoce por ERP. En concreto, ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales que permite a las organizaciones gestionar de manera integral todas o gran parte de sus áreas. Estamos hablando de un programa ideado para que todos sus componentes interactúen entre sí y consoliden cualquier operación que se realice a través de su plataforma. centralizando en una misma base de datos toda la información generada. Holded dispone de una variedad de funcionalidades para ayudarte a gestionar tu negocio desde un único lugar. Puedes gestionar la venta de tus productos o servicios, gestionar tus procesos de factuación, gestionar tus productos y monitorizar tu stock en caso de que sea un producto físico, gestionar tus gastos, bancos, finanzas. Si también trabajas con equipos, puedes gestionar esos equipos y sus proyectos. También te permite analizar los resultados que estás obteniendo con unos gráficos y la verdad es que impresionante. A mí personalmente me encanta y es una de las herramientas que me hubiese gustado muchísimo tener desde hace años. Ahora vamos a entrar en la plataforma y vamos a hacer un recorrido para enseñarte lo básico. Si realmente te gusta, te dejo el enlace en la cajita de descripción para que puedas probarla. Recuerda que es gratis para autónomos hasta 50 facturas al año y 100 contactos. Nos vemos dentro. Hacer un breve recorrido por Holded. Verás que es un software increíble para cuando empiezas un negocio online y luego puede ir creciendo según va creciendo tu negocio, con lo cual tiene muchísimas utilidades. Vamos a ver parte por parte. Empezamos por el producto. Las aplicaciones que tiene Holded incluyen un ERP, facturación, CRM, equipo para gestionar tu equipo con facilidad, contabilidad, proyectos e inventario. También puedes conectar tu cuenta Holded con diversas aplicaciones que están aquí. Por medio de Zapier puedes hacer otro tipo de conexiones, de integraciones. Vamos a entrar en la plataforma. Lo primero que encontramos en Holded es como un cuadro de mando que podemos configurar. O sea, ya nos viene configurado por defecto, pero nosotros podemos configurar como queramos. En este caso, pues podríamos crearlo aquí y elegimos todo aquello que nos interesa ver de entrada cuando iniciamos Holded. A mí en este caso me sale resumen de ventas, de gastos, contactos nuevos de este mes, oportunidades creadas. Si tuviera aquí sincronizado el banco también me saldrían los datos y también las cuentas de venta y cuentas de gastos. Pero como te digo, esto lo puedes configurar a tu gusto. Cuando iniciamos Holded, lo ideal es primero entrar y realizar todas las configuraciones. Desde aquí podemos configurar el sistema, personalizar la cuenta. La facturación está súper importante porque aquí podemos, por ejemplo, crear las plantillas de nuestras facturas. Por ejemplo, vamos a documentos y nos sale todos los documentos que podemos personalizar. Tenemos unas plantillas que ya nos ofrece Holded y simplemente podemos cambiarle el logo, los colores o los datos que queremos que aparezcan. En este caso, vamos a ver una mía. Esta es la plantilla, una plantilla de factura. Dependiendo del cliente, tengo factura de mentoring o factura de formación. Le puse mis colores, le puse un pie de página personalizado, le puedo añadir más opciones avanzadas y desde aquí puedo previsualizar. Aquí se ve mejor. Tenemos el logo, los datos salen por defecto, los míos, también el número de factura ya está configurado. El cliente, que ahora les enseñaré a crear clientes. Aquí el concepto, aprecio su total, total, todos los datos que yo le quiera añadir. Entonces, bueno, pues tengo ya un modelo muy definido y si quiero crear una factura nueva, un documento nuevo, lo que yo quiera, simplemente voy a nueva plantilla y me deja seleccionar entre más de 40 plantillas predefinidas, con lo cual puedo encontrar alguna que me sirva de base para luego adaptarla a lo que yo quiero. Como te digo, aquí podemos editar los tickets de compra, presupuestos, albaranes, pedidos de venta, compras rectificativas. Añadimos todos los datos que queremos, plantillas de emails, formas de pago. Desde aquí también puedes editar los impuestos. En este caso, como yo estoy en Canarias, lleva una base imponible distinta al resto de España, por lo cual es muy importante que te permita editar esos impuestos. Una vez realizamos la configuración, vamos a la parte de contactos. En la parte superior nos encontramos los contactos, ventas, que ventas incluye facturas, presupuestos, embudo de venta, actividades o servicios, gastos, proyectos, bancos y analítica. Imagínate que quiero hacer un presupuesto o que hago una venta, lo primero que hago es añadir el contacto si no lo tengo ya añadido. Puede ser también un contacto como cliente o como proveedor, puedo elegir cómo lo quiero añadir. Normalmente cuando añadimos un contacto, la mayoría de las empresas ya están registradas en la base de datos de Holded, con lo cual al añadir el NIF de la empresa te suelen salir los datos. Es rara la empresa que no te salga ya registrada. Y también puedes añadir a la persona, imagínate que es un autónomo o quieres añadir contacto dentro de esa empresa, de esa persona. Lo vinculas después con la empresa. Le das a crear. Cuando tienes creado el contacto, puedes gestionarlo desde aquí como es el CRM. Puedes añadir notas, oportunidades, presupuesto, actividad, enviar factura. Desde aquí puedo ver el email, llamadas, mapas. Puedo ver la facturación, si ya le hemos vendido algo y todos los datos que productos vendidos, servicios vendidos, productos comprados, servicios comprados, todo aquello que nos interese saber. Es una base de datos súper completa. Y en el caso de que quieras generar una factura, voy aquí, te digo nueva factura, ya me coge por defecto el siguiente número, teniendo en cuenta la relación del número anterior, y puedo seleccionar el contacto. Empiezo a escribir y ya me sale si lo tengo creado. Si no lo tengo creado, me permite crearlo desde aquí. Una vez tengo hecha la factura, puedo enviarla desde aquí, descargarla, editar, duplicar o eliminar. Si yo lo que quiero es descargarla, porque prefiero enviarla yo, ya se me abre el archivo, puedo ver la factura con todos los datos, comprobar que está correcta, la descargo y la envío yo directamente. Aunque desde esta plataforma también la podemos enviar. Los gastos. Podemos añadir nuestros gastos, o bien manualmente, por medio del escáner, que ya lo que hace es que lee todos los datos de la factura y te lo incluye. Cuando tienes la versión gratuita, solo te permite cinco al mes. El resto lo tendrías que meter manualmente. Desde aquí subes tú o envías el primer recibo. Es súper práctico, o sea, yo lo recomiendo totalmente porque tienes todo controlado. También te puedes descargar la aplicación Holder y desde allí escanear tus gastos. Pasamos a proyectos. En proyectos puedo crear un nuevo proyecto o gestionar aquellos que ya tengo aquí disponibles, pero me permite elegir un montón de plantillas. Por ejemplo, aquí tengo el Kanban, Sprint, Diagrama de Grant, Brainstorming, Seguimiento de Ingresos y Gastos, Estrategias de Marketing, Roadmap, Objetivos, esto para priorizar, crear plan de negocio, feedback de clientes, entrevistas, solicitud de propuestas, implementación de programas, incorporación de recursos humanos, candidatos de recursos humanos. Con lo cual, vamos, no te faltan plantillas para poder crear todos los proyectos que quieras. Lo ideal de esto es que cuando creas un proyecto, por ejemplo, imagínate que creas un proyecto que estás desarrollando un curso nuevo, como es mi caso. Puedes ir asignando el tiempo que estás dedicándole para saber luego qué rentabilidad vas a tener con ese proyecto y puedes asignar tareas a otras personas si es que tienes colaboradores. No he usado esta parte todavía a fondo, pero mi principal objetivo este año es contabilizar todas las horas que dedico a determinados proyectos, gestionar de una manera mucho más eficiente y creo que esta herramienta es ideal para eso. Esta, por ejemplo, es una plantilla de marketing para el año 2022 y aquí puedes añadir las tareas de visión, de análisis, iniciativas de marketing, optimización y lista. Y luego aquí puedes ver el resumen, archivos, si quieres añadir archivos y notas. La verdad es que me encanta y todo lo que puedes hacer con esta herramienta. Y pasamos a la parte de bancos. En este caso, yo no tengo mi banco sincronizado, pero sí mi PayPal y Stripe. Entonces, si tienes, por ejemplo, un e-commerce, puedes sincronizar todos los pagos que se hagan por PayPal y Stripe y ver en cada momento cómo estás. También puedes añadir tus tarjetas, pasarelas, cajas. Puedes ver todo lo que tú quieras en un solo sitio. Y por último, la analítica. Súper importante. Desde aquí podemos asignar objetivos de facturación, de ventas, de gastos y comprobar si realmente estamos cumpliendo con esos objetivos que nos hemos asignado. Entonces, desde aquí puedes cambiar también la visión de tus objetivos y puedes configurar esto también añadiendo nuevas visiones. Nueva cuenta de venta, nueva cuenta de gastos. Puedo configurarlo como yo quiera. Esa es la gran ventaja de esta herramienta. Desde aquí, desde el botón más, también puedo ir directamente a determinadas cosas como contacto, factura, presupuesto, compra, oportunidad, actividad, producto, servicio, proyecto o personalizar. Y ahora vamos a ver cuánto cuesta esta maravilla. Para autónomos sería gratis un usuario más contable, 50 facturas al año más 100 contactos. Y el plus es cuando ya llegas a 500 facturas al año, 250 contactos y un usuario más contable. Aunque si quieres de entrada, aunque no llegues a esos datos, pasarte al plus porque tiene más funcionalidades, evidentemente vale la pena hacerlo. Este precio es pagando anualmente. Si pagáramos mensualmente sería 12 euros. Otra ventaja que tiene Holded es que tiene una parte de afiliados. Y no tienes que darte de alta ni nada de eso. Simplemente vas a la parte de afiliados, le das a invitar. Puedes inviar desde aquí una serie de emails a las personas a las que quieres invitar a conocer Holded o también puedes compartir este enlace que sale aquí debajo. Por cada invitación que contrates Holded, tú y tu amigo recibirás un crédito para poder usar en la herramienta de 50 euros cada uno. Y ya que estamos hablando de eso, que sepas que voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si quieres probar la herramienta a través de mi enlace. Y no solo es lo que te acabo de explicar, tiene muchas más posibilidades dependiendo del tipo de negocio que tengas y las necesidades que tengas. Con lo cual tendrías que ir aquí. Control de horarios, por ejemplo, registro de horarios, programador de actividades. Puedes integrar Google Drive, Google Commerce y también puedes sincronizar tu Google Calendar. Súper interesante. Yo desde aquí puedo controlar mi calendario. Este ha sido un rápido repaso sobre todo lo que puedes hacer con Holded. Realmente puedes hacer mucho más de lo que yo te he dicho. Se trata de que entres, investigues y analices si realmente para tu negocio es válido, que yo creo que sí que vale para cualquier negocio. Simplemente hay que buscar las funcionalidades específicas que te interesan a ti. Incluso hablar con tu gestor, porque a lo mejor por medio de tu gestor también pueden sincronizar los datos y trabajar solamente con esta herramienta. En definitiva, si estás empezando con tu negocio, llevas poco tiempo y todavía no tienes un sistema implantado, creo que esta puede ser una solución muy buena para gestionar todo tu negocio y tener una visión muy clara de dónde estás y hacia dónde vas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjame un comentario y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.